No tenemos tiempo para ello, es una cuestión que lleva otro gabinete distinto al nuestro de la dirección deportiva y lo que a mí me transmiten es absoluta tranquilidad, que no tengo ningún problema con nadie y que todo va a estar en equipo y por ahí va a tener un millón.